Hola mi nombre es Carlos y esta es una de estudiar de hace número 3 del día lunes Génesis 19 del 1 al 14 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Y viendo los Lot se levantó para recibirlos Y se inclinó hacia el suelo Y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y los hospedéis Y lavaréis vuestros pies Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche Más el porfio con ellos mucho En su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma todo el pueblo juntos Desde el más joven hasta el más viejo Y llamaron a Lot y le dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a ellos a la puerta Y cerró la puerta tras sí Y dijo Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien nos pareciere Solamente que a estos varones no hagáis nada Pues que vinieron a la sombra de mi tejado Y ellos respondieron Quita ya y añadieron Vino este extraño para habitar entre nosotros Y habrá de elegirse en juez Ahora te haremos más mal que a ellos Y hacían gran violencia el varón A Lot y se acercaron para romper la puerta Entonces los varones alargaron la mano Y metieron a Lot a casa de ellos Y cerraron la puerta Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa Hicieron una ceguera desde el menor hasta el mayor De manera que se fatigaban buscando la puerta Y dijeron los varones de Lot Tienes aquí algunos más Yernos y tus hijos y tus hijas Y todo lo que tienes en la ciudad Sácalos de este lugar Porque vamos a destruir este lugar Por cuanto el clamor contra ellos Ha subido de punto delante de Jehová Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Entonces salió Lot y habló con sus yernos Los que habían de tomar sus hijas Y les dijo Levantaos salid de este lugar Porque Jehová va a destruir esta ciudad Más pareció que sus yernos Como que se burlaban Jueces 19 del 11 al 30 Y estando ya juntos Junto a Jebus El día había declinado mucho Y dijo He creado a su señor Ven ahora Y vámonos Y vámonos A esta ciudad De los Jebuseos Para que pasemos en ella la noche Y su señor lo respondió No iremos a ninguna ciudad de extranjeros Que no sea de los hijos de Israel Sino que pasaremos hasta Gabá Y dijo A su criado Ven Sigamos hasta uno de estos lugares Para pasar la noche En Gabá O en Ramá Pasando pues Caminaron Y se les puso el sol Junto a Gabá Que era De Benjamín Y se apartaron del camino Para entrar a pasar ahí La noche en Gabá Y entraron Se sentaron En la plaza De la ciudad Porque no hubo Quienes escogiese En casa Para pasar la noche Y había aquí Un hombre viejo Que tenía en su trabajo Del campo Al anochecer El cual Era del monte De Efraín Y moraba Como forastero De Gabá Pero los Moradores De aquel lugar Eran hijos de Benjamín Y alzando El viejo Los ojos Vio a aquel Caminante En la plaza De la ciudad Y le dijo ¿A dónde vas? Y de dónde vienes? Y él Respondió Pasamos de Belén De Judá A la parte Más remota Del monte De Efraín De donde soy Y había ido A Belén De Judá Más ahora Voy a la casa De Jehová Y no hay quien Me reciba En casa Nosotros tenemos Paja Y ferraje Para nuestros asnos Y también Tenemos pan Y vino Para mí Y para tu sierva Y para el criado Que está Con tu siervo No nos hace Falta nada Y el hombre Anciano Dijo Pasea contigo Tu necesidad Toda Quede solamente A mi cargo Con tal De que no pases La noche En la plaza Y los trajo A su casa Y dio de comer A sus asnos Y se levantaron Y se lavaron Los pies Y comieron Y bebieron Pero cuando Estaban gozosos He aquí Que los hombres Que de aquella ciudad Hombres Perversos Rodearon La casa Golpeando A la puerta Y hablando Al anciano Dueño De la casa Diciendo Saca al hombre Que ha entrado Que ha entrado En tu casa Para que lo Conozcamos Y salió A ellos El dueño De la casa Y les dijo No Hermanos Míos Os ruego Que no cometáis Este mal Ya que este hombre Ha entrado A mi casa No hagáis Esta maldad Y aquí Mi hija Virgen Y la Combina De él Yo Os la Sacaré Ahora Humilladas Y haced Con ellas Como os Parezca Y no hagáis A este hombre Cosa Tan infame Mas aquellos Hombres No le quisieron Oír Por lo que Tomando Aquel hombre De su Concubina Lo sacó Y entraron A ella Y abusaron De ella Toda la noche Hasta la mañana Y la dejaron Cuando apuntaba Al alba Y cuando ya Amanece Vino la mujer Y cayó Delante De la puerta De la casa De aquel hombre Donde su señor Estaba Hasta que Se fue De día Y se levantó Por la mañana Su señor Y abrió Las puertas De la casa Y salió Para seguir Su camino Y aquí La mujer Su concubina Estaba Tendida Delante De la puerta De la casa Con las manos Sobre El hombre Al Él Le dijo Levantate Y vámonos Pero ella No respondió Entonces La levantó El varón Y echándola Sobre su asno Se levantó Y se fue A su lugar Y llegando A su casa Tomó Un cuchillo Y echó Mano De su concubina Y la Y la partió Por sus huesos En doce partes Y la envió Por todo Por todo El territorio De Israel Y todo El que veía Aquello Decía Jamás Se ha hecho Ni visto Tal cosa Desde el tiempo En que los hijos De Israel Subieron de la tierra De Egipto Hasta hoy Considerad esto Y tomad consejo Y hablad Y romanos Uno Del dieciséis Al treinta y dos Porque no me arvergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación De toda Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra todo En piedad E injusticia De los hombres Que detienen La injusticia La verdad Envanecieron En su razonamiento Y en su necio corazón Fuente Entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria Del Dios Interruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrípedos Y de reptiles Por lo cual También Dios Les entregó La inmundicia En las Concupiscencias De sus corazones De modo Que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las A las criaturas Antes del creador El cual Es bendito Por los siglos Amén Por esto Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso natural Por el que Por el que Es contra Naturaleza Y de Igual modo También los hombres Dejando El uso natural De la mujer Se encendieron En sus La La Lasibia Unos con otros Cometiendo Hechos Vergonzosos Hombres Con hombres Y recibiendo En sí Mismo La Retribución Debida A su Extravío Y como Ellos No aprobaron Tener En cuenta A Dios Dios Los entregó A una mente Reprobada Para hacer Cosas Que no Convienen Estando Atestados De toda Injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos De envidia Homicidios Contiendas Engaños Y malignidades Murmuradores Detractadores Aborrecedores De Dios Injustos Soberbios Altivos Inventores De males Desobedientes A los padres Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Sin misericordia Quienes Habiendo Entendido El juicio De Dios Que los Que prácticamente Tales cosas Son dignos De muerte No solo Las hacen Sino que También Se complacen Con los Que Las practican Palabras Claves Amiguitos Vivirá Vergüenza Evangelio Fe Poder De Dios Que Creer Justicia Salvar El estudio Del día De hoy Nos Habla En nuestros Dos libros En Génesis Y el libro De jueces Nos habla De pecado De como La maldad Había incrementado En el mundo Y los hombres Buscaban hacer Cosas malas No Buscaban hacer Lo correcto No Buscaban Juntarse Con personas Correctas Sino Sino Todo Lo contrario Y en nuestra Cita En el libro De romanos Nos habla Del poder Del evangelio Y nos dice Que no debemos Avergonzarnos Por El evangelio Porque es Poder de Dios Para salvar Y así Como nos salvó A nosotros Puede salvar A cualquier otro Que pueda Escuchar Que tenga Este Este disposición En su corazón De escuchar El evangelio De aceptar Que se ha equivocado Y de querer Rectificar Su camino Y la va a salvar Porque la justicia De Dios Se revelará Por fe Y para fe Para ellos Que creen En la palabra Entonces Amiguitos No debemos De avergonzarnos Del evangelio En esto Debemos De pensar En predicar La palabra Así como Lo hizo Jesucristo Estamos siendo Alentados A predicar La palabra Y también Tenemos Esta promesa Y la promesa Es que La justicia De Dios Nos va A Nos va A amparar Y que Lo que hizo Jesucristo En la cruz Para salvarnos De todo Del pecado Que nosotros Teníamos Ya no cuenta Porque Él lo pagó Ahí en la cruz Meditemos En eso Y vayamos A nuestro Devocional T.A.D.G Ese evangelio Son las buenas Noticias De que Jesús vino A la tierra Murió En una cruz Por nuestros Pecados Al tercer Día Resucitó Y volverá Un día Por nosotros A través De ese Sacrificio Hoy con El solo Hecho De recibirle En nuestro Corazón Y creer En Él Podemos Ser salvos Que maravilloso Es poder Acercarse Cada día Al Padre Por medio De la oración Y su palabra Para conocerle Más Y ver Lo que Él quiere Para nuestras Vidas Eso lo Podemos Hacer Por lo Que hizo Jesús Hace Más De dos Mil Años Ahora bien La cita De este Día Nos habla De que No nos Debe Dar vergüenza Anunciar Esta buena Noticia Porque Todo aquel Que la oiga Y cree En Jesús Puede ser Salvo Por lo Tanto Amiguito Confiemos En Jesús Porque Al confiar En Él Podemos Disfrutar De una Vida Mucho Mejor De la Que Tenemos En Jesús Hay Esperanza Él Por eso No nos Debe Dar Vergüenza Decir Que Somos Cristianos Y Compartir Las Buenas Noticias De Jesús Sabes Que Además De Compartir Su Palabra Hay Otra Forma De Llevar Las Buenas Noticias De Salvación Si La Hay Es Con Nuestro Ejemplo La Manera En Cómo Pensamos Hablamos Reaccionamos Y Hacemos Las Cosas Amigos Es el que llegó Esta Adoración De Estudia De Hoy Oremos Amado Padre Te No Gracias Por Tu Enseñanza Padre Te Pedimos Que Nos Ayudes A Ser Valientes Para Hablar A Otros De Ti Y No Tener Vergüenza De Hablar De Tu Palabra A Los Demás También Ayúdanos A Ser Un Buen Ejemplo Para Las Demás Personas Que Nos Rodean En El Nombre De Jesús Amén Gracias Amigos Enseguida Esta La Actividad De Hoy Y Si Gusta Puedes Compartirla Con Nosotros En El Grupo Tomando Una Foto Y Subiéndola Gracias Gracias Dios Los Bendiga Abajo De Este Video Pueden Dejar Su Audio Su Video O Su Escrito Del Estudio Del Día De Hoy T T T T T T T T Gracias.